El himno y el escudo nacional, debemos servirlo siempre con nuestras palabras y nuestros actos. Honorables integrantes del jurado calificador, queridos maestros, apreciables compañeros y público en general que me escucha. Es un gran honor para mí hacer uso de la palabra para exponer el tema La Bandera Nacional. El 24 de febrero, este día es La Bandera Nacional. La bandera representa a nuestro país, a la gente, a la tierra, a los ríos y los lagos. Por eso decimos que es un chímbalo de México. El 24 de febrero, los mexicanos celebramos la fiesta de nuestra bandera. En la escuela, La Bandera Nacional representa el lugar donde estudiamos, los patios donde jugamos y nos divertimos. En la casa, La Bandera Nacional representa el lugar donde estudiamos, los patios donde estudiamos, los patios donde estudiamos y nos divertimos.